Marga 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 ¿Qué es eso Marga? ¿Qué te ocurre? Me he dormido Estás mal... Tienes frías las manos ¿Qué es esto Marga? ¡Señorita Katasha! ¡Yo no quiero morir! ¡No quiero morir! ¿Pero qué tienes? Tan hermoso como es el mundo, no de usted que me muera señorita Tranquilíseme ¿Quién habla de muerte? Ha sido un desaparecimiento sin importancia Estás débil y no comes apenas ¿Qué te pasa? No puedo, no necesito las comidas Le dan mareos todos los días ¿Cómo no me habías dicho nada? Creí que pasaría Pero tengo miedo, me faltan las fuerzas ¿Desde cuándo te sientes? Hace tiempo ya Empecé poco después de volver al reformatorio Cuando yo llegué Recuerda eso Marga Dime todo lo que ocurrió entonces ¿Por qué te escapaste a donde fuiste? No me ocultes nada Me escapé porque quería andar Quería volver a la ciudad Quería volver a la ciudad, verlas cruzan y los escaparados Era más de medio Mis flores de mi jardín Y quería ganar con mis flores Se trata de los cristales que habían hombres y mujeres cenando Me llamaron ¿Cuánto valen esas flores? No las vendo, las robé para mí Se rieron ¿Quieres sentarte con nosotros? Iba muy pintado Ellos tenían trajes negros con solapas de dedo Me senté Le dimos champán Yo no lo había bebido nunca Se tira en un cubo de guía y se coge con una servilleta Era gente muy simpática El champán pica las narices Pero hace reír Luego me llevaron en un auto Yo iba detrás con el más guapo Y una muy guía Casi blanca Creí que era el novio Pero no Él no quería más que besarte a mí Yo me reía siempre Pero me dolía la cabeza Todo me daba vueltas Hacía tanto calor Y me preguntó él ¿Cuántos años tienes? Diecisiete Diecisiete Entonces Ella decía por lo bajo Cuidado, Enrique Cuidado Después ya no sé Cuando me desperté Me habían dejado sol Entre la hierba En un pinar de guadarrama Me dolía todo el cuerpo Apenas podía andar Fue entonces cuando me trajeron los agentes Otra vez mi mareo ¡Canallas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!